¿Cómo se simplifican los fraccionarios? Bien, ahora vamos a pasar a cómo se simplifican los fraccionarios. ¿Cómo simplifico un fraccionario? Veamos estos ejemplos. Cuatro medios, entonces yo empiezo primero por la mitad. La mitad de cuatro viene siendo dos y la mitad de dos, uno. Entonces la respuesta es dos sobre uno. Pero dos sobre uno, dos sobre uno, es lo mismo que tener dos. ¿Por qué? Porque en los fraccionarios siempre es una división indicada. Cuarenta dividido entre cinco, ciento veinte dividido entre cuarenta, noventa y tres dividido entre siete. Tres dividido entre tres, cuatrocientos y cincuenta dividido entre noventa. Eso es el significado de un fraccionario. Entonces vamos a esta parte. Mitad, aquí hay mitad que es veinte, pero aquí no tiene mitad. Tercera, sigue uno aumentando. Tiene tercera, cinco dividido entre tres no da un número exacto. Cuarenta dividido entre tres no da un número exacto. Cuarenta dividido entre cuatro sí da un número exacto, que es diez. Pero cinco dividido entre cuatro no da un número exacto. Tiene que, al dividir este, en el número que escogemos, tiene que dar un resultado exacto. Y lo mismo el denominador, al dividirlo en el número que escogí, el de arriba del numerador, me tiene que dar un número exacto. Entonces, cuarenta dividido entre cinco da ocho. Entonces por eso decimos quinta de cuarenta, ocho. Y quinta de cinco, una, porque cinco dividido entre cinco nos da uno. Entonces da ocho dividido entre uno, que fue parecido al caso anterior, que es igual a ocho. Ocho dividido entre uno es igual a ocho. Veamos aquí en este caso. Más adelante, cuando ustedes le tengan la práctica, simplifican aquí el cero. Si hay un cero arriba, un cero abajo, entonces lo simplifican. Y esto se le convierte en doce cuartos. Ahora sí, miran, mitad, seis, mitad, dos, mitad de seis, tres, y mitad de dos, uno. Es decir, tres dividido entre uno, que es igual, la respuesta es tres. Para este caso, veamos. Tiene tercera, aquí arriba sí, tercera, da tres. Tercera, uno, es decir, treinta y un. Pero acá no tiene tercera. Se lo va a dividir entre tres y no le da un número exacto. Lo divide entre cuatro, tampoco. Lo divide entre dos, si que menos, lo divide. Empieza dos, tres, cuatro, cinco, tampoco le da un número exacto. Seis, tampoco. Entre siete, sí. Siete dividido entre siete es igual a uno. Pero vamos a ver acá. Nueve dividido entre siete está una vez y le quedan dos. Entonces, veintitrés entre siete es funcional. Veintitrés entre siete, no. No es funcional. Entonces, el fraccionario queda de la misma forma. No se puede simplificar. Y se expresa así, noventa y tres séptimos. Ojo con esos casos. Veamos este. Tres dividido entre tres, que nos viene dando una. ¿Por qué? Tercera, una. Tercera, una. Y uno. Uno. Ojo. Uno. Dividido entre uno. Pues nos tiene que dar uno. Entonces, la respuesta es uno. Este, mire. El mismo truquito. Como hay un cero arriba, un cero abajo, la nulo. Si existiesen dos ceros, se anulaban uno de los dos ceros. Un cero y quedaría el otro. Como hay un cero arriba y otro acá, entonces lo anulamos y queda cuarenta y cinco novenos. Vamos a ver. Tiene mitad. Nueve dividido entre dos da ocho y está sobrando una. Entonces, no. No tiene mitad. Mitad cuatro, dos. Si la tiene. Pero mitad de cinco da dos punto cinco. Da un decimal. Entonces, no tiene mitad. Veamos tercera. Entonces, dos, tres, cuatro y cinco. Entonces, vamos por la mitad. Ahora, por la tercera. Tercera de cuatro está una y queda una. Sobra una. De quince, sí. Entonces, tercera de cuatro es una y sobra una. Y ese uno se le coloca imaginariamente al quince. Al cinco, perdón. Para que se convierta en quince. Tercera de quince, cinco. Y tercera de nueve, tres. Entonces, ya queda simplificado en quince tercios. Quince tercios sigue teniendo tercera. Sí. Tercera, una. Tercera de quince, cinco. ¿Por qué? Porque cinco por tres, quince. Quince dividido entre tres da cinco. Entonces, da cinco sobre uno, que es igual a cinco. Veamos este caso. Vamos a probar con la mitad. Mitad de doce, seis. Mitad de cuatro, dos. Y mitad de dos, una. Si tiene mitad. Entonces, mitad de doce, seis. Porque doce dividido entre dos nos da seis. Mitad de cuatro, dos. Y mitad de dos, una. Bien, pero ahora, aquí hay veintiuno. Miremos a ver, después del dos, ¿qué viene? Tercera. Porque este no tiene mitad. Mitad da diez y está sobrando uno. Mitad da tres. Este sí la tiene, pero él no. Entonces, tenemos que buscar el número que tomemos para que sea divisible. Tiene que dividir tanto al numerador como al denominador. Entonces, este caso sería tercera. Seis dividido entre tres me daría dos. Y tercera de veintiuno sería siete. Porque siete por tres, veintiuna. Y dos por tres, seis. Ahora, ¿sigue teniendo tercera o cuarta? No. Entonces, queda siete medios. Esa es la respuesta. Veamos este. Este es setenta y siete dividido entre once o setenta y siete onceavos. Entonces, sería que tendría, ¿qué? Onceavas partes. Porque no tiene ni mitad, ni tercera, ni cuarta, ni quinta, ni sexta, ni séptima, ni octava, ni novena. Aquí tiene séptima, pero arriba, pero no tiene séptima abajo. Entonces, octava, novena, décima, pero onceava sí. Entonces, onceava una vez, onceava de setenta y siete, siete, ¿sí? Porque siete por once, setenta y siete. Entonces, siete sobre uno que es igual a siete. Esa sería la respuesta. Veamos este otro caso. Entonces, aquí tenemos cuatrocientos treinta y dos veinticuatroavos. Empezamos por la mitad. Cada vez que un número muy grande y termina en un número par, dos, cuatro, seis, ocho, cero, tiene, es divisible entre dos. O sea, se puede dividir entre dos. Se le puede decir mitad. Este termina en un número par, que es el dos, termina en un número par, por lo tanto, se deduce que ambos tienen mitad. Entonces, mitad de dos, uno. Mitad de cuatro, dos. Mitad de cuatro, dos. Mitad de tres, una. Y sobra una. Ese uno se le coloca al dos y simula ser doce. Mitad de doce, seis. Sigue terminando en números pares, por lo tanto, sigue teniendo mitad. Mitad de doce, seis. Mitad de dos, uno. Y mitad de, en este caso, uno. Entonces, se tomaría cero y quedaría dieciséis. Entonces, mitad de dieciséis, ocho. Y seguimos. Termina en un número par y mide su número par. Tiene mitad, mitad, tres. Mitad de diez, cinco. Y mitad de ocho, cuatro. Ya aquí termina en tres. Este es un número impar. Pero aquí termina en un número par. Veamos. Tercera de cinco es una. Entonces, tercera de cinco, una. Y le presta dos. Entonces, sería veinticuatro. Tercera de veinticuatro sería ocho. Entonces, sería ocho. Quedaría aquí dieciocho. Y tercera, una. Entonces, quedaría dieciocho sobre una. La respuesta sería dieciocho. Veamos este. Terminado siempre en un número cinco. Cinco tiene quinta. O puede tener tercera. Aquí tiene tercera en quince. Porque la tercera de quince es cinco. Cinco por tres, quince. Vamos a ver si aquí tiene tercera. Tercera, tres. Pero el cinco no tiene tercera porque está una vez y le sobran dos. Entonces, definitivamente. No tiene mitad porque es impar. Ambos terminan impar. No tiene tercera porque este lo anula. No tiene cuarta. Porque es impar. Pero quinta sí tiene. Entonces, quinta de quince. O sea, quince dividido entre cinco es tres. Quinta de nueve es una. Y sobran cuatro. Entonces, ese cuatro lo simulamos aquí. Queda en cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco dividido entre cinco es nueve. ¿Sí? Nueve por cinco es cuarenta y cinco. Entonces, la respuesta es diecinueve tercios. Porque aquí hay tercera, pero aquí no es. No tiene tercera, ni mitad, ni quinta, ni séptima. Entonces, queda diecinueve tercios. Si miramos este ejemplo. Aquí puede tener mitad seis, pero nueve, mitad de nueve es cuatro y sobra una porque sería ocho. Y sobra una sería trece y trece no tiene mitad porque está sobrando una. Entonces, lo que podríamos hacer es mirar si hay tercera. Tercera de seis, es decir, seis dividido entre tres da dos. Tercera de nueve sería tres y tercera de tres, una. Entonces, tercera de seis, dos. Tercera de nueve, tres. Y tercera de tres, una. Entonces, daría treinta y un medio. Sería treinta y un medio. Esa sería la respuesta de esta simplificación. De la respuesta de esta simplificación. CC por Antarctica Films Argentina